Gracias César por su reporte, en tanto que el presidente Abinader se encuentra participando en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, donde abordó el tema del cambio climático y se prevé que la sede de las Naciones Unidas también toque el tema de la crisis política en Haití. Nuestra compañera Rosalina Lora nos amplía los detalles desde un hotel de la capital donde un grupo de líderes políticos y académicos fijarán su posición en torno al discurso del mandatario. Adelante Rosalina. Gracias, buenas tardes, así es. Una vez más el presidente Luis Abinader volvió a pronunciarse en torno a la crisis que vive Haití ante los organismos internacionales. Y es que en el día de hoy el presidente Abinader reiteró ante el Consejo de la ONU que se hace urgente el envío de una fuerza multinacional en Haití que pueda ofrecer seguridad, embargue las armas que son utilizadas para cometer hechos ilícitos en este país y que mantiene la inestabilidad en esta nación. También dijo que se deben establecer sanciones contra quienes mantienen ese sistema de inestabilidad. El presidente Abinader dijo que no se ha actuado con la contundencia ni se le ha dado el carácter sólido a esta situación que está afectando Haití y que se ha agudizado durante los últimos días con las manifestaciones y protestas donde diversos grupos exigen la salida del poder del primer ministro Ariel Henry. Durante su alocución el presidente Luis Abinader también dijo que la comunidad internacional no debe permitir que la catástrofe que vive el pueblo de Haití continúe un día más. El mandatario también se refirió al tema de la paz, el cambio climático y la seguridad alimentaria. Vamos a escuchar lo que dijo. Una alianza estratégica con Guyana que busca garantizar la autonomía de nuestros países en renglones estratégicos para la alimentación y la energía. Estamos conscientes de que el desarrollo global depende de satisfacer de manera adecuada las necesidades alimenticias y nutricionales, algo que ningún país aisladamente puede enfrentar. Se espera que en una rueda de prensa posterior el mandatario también aborde el tema haitiano en una rueda de prensa antes de que culmine la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. Nosotros nos encontramos en este hotel de la capital donde dirigentes políticos reaccionarán ante el discurso del presidente Luis Abinader y más adelante nosotros estaremos presentándoles a ustedes todos los detalles. Esta es la información. Retorno con ustedes al estudio.